Voy a cantar un corrido A los que me están oyendo Les diré lo que pasó En mi estado de guerrero Mataron al chante luna Por órdenes del gobierno Por las calles de Acapulco El chante feliz paseaba Le tocó la mala suerte Que mataran a barajas La muerte se la cargaron Porque el gobierno lo odiaba Cuando entraron al palacio Lo quisieron desarmar Le pidieron la pistona Que los de las quinto mar Le dice Mario Martínez Nada te puede pasar Al salirse del palacio El chante a Manuel le dijo Te llama el gobernador Quiero que vayas conmigo El que se iba a imaginar Quien lo llevaban cautivo Producción es Mojita Junior Saluditos Tomaron la carretera Con rumbo a la capital El señor Don Marcos Luna Se los hizo ir a quitar Pero al llegar a las cruces No lo dejaron pasar Marcos Luna imaginaba Que el chante iba caminando Al llegar a Mazatlán Ya lo estaban esperando Sesenta y dos federales Se lo estaban disputando El chante se hizo pa' atrás Y la pistola sacó Del cuello agarro a Martínez Cinco balazos le dio Dele iba a Nico González La cara le atravesó Sonó la metralladora Y el chante se hizo pa' atrás Y el chante se le enfrentó Peleándole desde el coche Donde el patotas cayó También al chante mataron Porque el barrio que le faltó Y que me suene bonito De los corridos clásicos De la Costa Chica de Guerrero De los representativos Que nunca pueden pasar En ninguna fiesta Se llama el corrido El corrido del dulce Que me suene bonito Bonito, bonito, compachevito Voy a cantar compañeros Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Que hoy se encuentra en el bandido Mariano Molina el dulce Hizo fama que el guerrero Se distinguió como hombre También entre pistolero Molina se dirigía A su casa muy confiado Y un policía federal A su carro Marco el alto Le pidió sus documentos Que Mariano no traía Se queda usted detenido Y me va a hacer compañía Enseguida dijo el dulce Usted no sabe quién soy No me importa lo que sea Su carro no se lo doy Y el dulce quiso echar mano De lo que él siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando Mariano Estas palabras decían Acábame de matar O te pesará algún día El patrullero también De gran valor y elegancia Por radio habló a la central Mandarán una ambulancia El dulce fue conducido El dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido Y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus historias No la pudiste sanar Que Dios te guarde en la gloria Mi gente vamos a dar